Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra primera clase de boxeo conjunta. A ver, es por acero y tonto. El único boxeador profesional es este de esta casa. Pero bueno, nos han ofrecido hacer una clase todos juntos y para que nos veáis dando pena, pues nos vamos a grabar. Yo he bajado pijama porque está en mi casa, la verdad. Pero, Reven, cuéntanos un poquito qué vamos a hacer. Tú, como boxeador, ya 10-0… A ver… Eh… La verdad, no tengo ni idea de qué cosa vamos a hacer. Te digo una cosa. Este es el pijama con el que grabaste también. Lo de la casa. Y te has grabado haciendo ejercicio. Tiene que oler a otaku. ¿Qué tiene que oler a otaku? Está recién limpio, cabrón. Las cosas cuando se ensucian en una cosa llamada lavadora. Y tengo tres pijamas iguales. Sí, cuando lo ensucias, gente, lo ven esa lavadora y sale limpio. Porque tú lo que está sucio lo tienes en la chura. No lo sé. Si te das con el mismo pijama, pues lo digo… Es que no son los mismos pijamas. Es como Mark Simpson. Tienes 7 veces… Es que no es el mismo, fíjate. Uno es de cuadros y este tiene puntitos. No es el mismo. Vale, vale. Es un entreno, en teoría, un físico relativamente suave para que Werly no se venga abajo. Y después pegar unos tantos minutazos. La verdad, no tengo ni idea. Es para hacer un poco el tonto, gente. Nos han ofrecido hacer la clase de boxeo y como nunca había grabado nada de boxeo y nunca lo había grabado a Reven porque es una cosa suya, digo, pues, coño, ya que estamos… Sobre todo por ver a Baren. Va a estar guapo y… Yo creo que va a ser divertido, la verdad. Porque encima yo siempre entreno solo. Entrenar solo y hacer cosas solo… Ya. A ver, es una putísima mierda comparado con hacerlo con los colegas. Yo creo que va a ser… Falta Ander, obviamente. O sea, es una hora del mediodía o 11 y media. Ander, pues, hasta las 4 o 5 no está operativo. Tampoco creo que hubiese hecho boxeo ni que hubiese salido aquí en la cámara. Así que nada, un saludo para Ander, que ahora nos estará viendo en su canal de Twitch. Seguro que está reaccionando. Lo parará y dirá, gente, yo al sauna lo digo, no puedo, lo siento. Cabrón, cómo viene gritando, pero que estoy al lado durmiendo. Nadie respeta nada en este país. Seguro, seguro. Se lo vamos a tirar. Te lo vamos a tirar ya. Oye, cerdo, eres un cerdo, tío. De mierda. Lo dicen poco. Vale, pues empezamos circulito, movilidad circular, empezamos moviendo un tobillo hacia el exterior. Venga. Dos, tres, cuatro… Vale, y hacer otro. Venga. Círculos hacia un lado. Venga, una. Dos, tres, cuatro, cinco. Esto es una escena un tanto rara. Siete. Solo cintura, va. Solo cintura. Hacia un lado. Uno, dos. Cuatro, cinco. Con ese gesto, tío, va a ser una despedida de soltero, tío. Sí, tío, ¿te pareces conmigo? Cruce en medio y hago, venga. Una, dos, tres, cuatro. Joder, tío, me cae un tuputa mal. Vale, hacemos un círculo. Vamos a hacer un juego que se llama pistolero. Vale, el rollo es un poquito de agilidad, ¿vale? Yo digo un nombre. Si digo Valen, Valen se tiene que agachar. Te agachas. Y entre Werlyb y él se tienen que disparar. Y el primero que dispare es el que gana. El siguiente muere. Si Valen no se agacha, Valen muere. ¿Vale? ¿Sí? Reven, ¿lo has entendido? Lo he entendido. Dice que sí, eso es que no lo ha entendido. O sea, ya estoy súper desfamiliarizado. Carmen. ¡Pum! ¡Uh! Se ha apuntado por si acaso. Por si acaso. Werlyb. ¡Pum! ¡Uh! ¡Bueno, muerto! ¡La has agachado otra vez! ¿Qué pasa, tío? Carmen. ¡Pum! ¡Oh! ¡Muertísimo, Arden! Soy de momento dos víctimas, ¿eh? Dos víctimas. ¡Ibai! ¡Pum, pum! ¡Oh! Pero Ibai no se ha agachado. O sea, que Ibai... Pero, 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 es que ha hecho Ibai ¡Pum! ¡Claro! ¿Es eso? ¡Qué letra! ¡Qué letra! Ahora sí que es ajeno. Dos ganadores. Ibai está fuera. ¡Guelen! ¡Pum! ¡Oh! Vale, hacemos una. Una más, una más. Pero ahora, en vez de pum, hay que decir el nombre de la persona que estamos. El nombre de la persona a la que disparo. ¡Buah! Tío, soy sinércico, ¿eh? Me estás jodiendo. El nombre de la persona a la que disparo. Rafa. ¡Bull! ¡Ahí! ¡Ibai! ¡Ibai! ¡Ibai, bol! Marbe. ¡Rabbe! ¡Muere! ¡Mueve! 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 ¡Rápido! ¡Imposible! ¡Guelen! ¡Guelen! ¡Rafa! ¡No! ¡Ahora! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Mueve! 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 ¡Rafa! ¡Ah! ¡No recabes! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Siempre tengo que mantener esta anchura de las sombras que yo tengo! ¿Ok? Posición de guardia. Yo mando dirección. Y vamos a hacer un paso en esa dirección. ¡Alante! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Alante! ¡Izquierdo! ¡Bien! ¡Derecha! ¡Ok! Voy a explicar los dos primeros golpes básicos que existen en el boxeo. Uno es el directo de izquierda, comúnmente conocido como recto, directo o ya. Lo único que hay que hacer desde la posición de guardia es tiro el puño y recojo. Estiro el puño y recojo. Nada más. ¿Vale? Nos ponemos en posición de guardia. Uno. Estiro y recojo. Sale de la cara, vuelve de la cara. Dos. Bien. Tres. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Fácil. Ahora vamos a hacer una combinación básica, que es el 1-2. La idea sería, mido la distancia y cuando estoy en la distancia correcta y te he molestado y no te dejo hacer lo que tú quieres y ya te tengo. ¡Bum! Te arranco la cabeza. Uno. Tac, tac. Tienes a la izquierda y luego a la derecha. Perfecto. Dos. Tac, tac. Bien. Tres. Tac, tac. Ocho. Tac, tac. Bien. Nueve. Tac, tac. Diez. Tac, tac. ¿Vale? Muy bien. La primera defensa que se enseña son las esquivas laterales. ¿Vale? La esquiva a mí es una de las defensas que más me gusta porque evita el contacto. Imaginamos que tenemos una línea de ataque, él tira directo de izquierda y yo me voy a ir hacia el exterior de la guardia. Vale. Así. Y dos. Otra vez. Bien. Uno. Dos. Vale. Golpe curvo. Coloco hombro, codo y muñeca a la misma altura. Y desde aquí realizo la rotación. Para defender este tipo de golpes, vente, Rafa. Lo que hacemos son esquivas rotativas. ¿Vale? Entonces, lo que busco es pasar por una ligera rotación por debajo de ese golpe que he metido al adversario. Entonces, se han metido a coche de izquierda. Estoy en posición de guardia. Los otros me flexiono y salgo al otro lado. Como si hiciese un auto. Acompañando el movimiento con los pies. Coche de izquierda. Bien. Derecha. Bien. Una de cara. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A nivel del contacto. A nivel del contacto. Escucha. La parte de puta es el día 25 de brazo. Bien. Vale. Ahora, vamos a cambiar de parejas. ¿Ok? Y vamos a hacer un mini juego. ¿Vale? Se trata de intentar tocar el hombro del compañero y que no me toquen el mío. El juego consiste en intentar estar aquí, disparar y poner el hombro y quitarlo para que no me venga. Ok. Vamos. Eso. Manos abajo. Manos abajo. Solo un toque. Manos abajo. Bien. Buena. Bien. Buena. Bien. Buena. Buena. ¿Qué pasa? ¿Este tío va en serio? ¡Bien! 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 ¡Lo mismo con otro! Busco otro, busco otro. ¿Habéis visto eso? ¿Qué? Me he llevado el rol del vuelo, tío. ¿!' ¿Te puedo creer? Ahora, es que esto es el pecho, eh. ¿La puedes cubrir o la verdad? ¡No, no, solo con el brazo! ¡Se ha cubierto con el brazo! Mira, se ha cubierto. ¡Ohhh! ¿Cómo la pierna, no? No, sin mover pierna. Otra vez, va. Otra vez, va. ¿Cómo es? ¿Así? ¿Se ha dado algo? Sí. Reven, si no le das like al vídeo, va a pasar esto. Díselo tú, que eres boxeador profesional 10-0 en AMATER. ¿Le das like ahora mismo? Te van a partir la pura cabeza. ¡Bien! Apunta y así me das a mí. Uno, dos. ¡Pap, pap! Bien. Ya. ¡Pap, pap! Vamos, quidao. ¡Pap, pap! Ojo ahí, tranquilo. Bien. Uno, dos. ¡Pap, pap! ¡Bien! ¡Pap, pap! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Pap, pap! ¡Bien! ¡Una más! ¡La última! ¡Pap! ¡Pap, pap! ¡Buena! Es que me agacho mucho, tío. ¡No está mal! ¡Está bien en su primer día! Mira todos los golpes, tío. Mira todos los golpes. Oye, Agresia, hoy está. ¡Qué asco de vida! ¡Bien! ¡Bien, Agresia! ¡Bien! ¡Bien, Agresia! ¡Bien, Agresia! ¡Bien, Agresia! ¡Bien, Agresia! ¡Bien, Agresia! ¡Ay, muchos tres han regulado! ¡No ganas, no ganas! Bueno, este ha sido nuestro primer entrenamiento con un boxeador amateur 14-0 ya. O sea, espero que se haya puesto a cámara lenta el golpe que me has dado a mí y el golpe que la has dado a mano. Que la ponga el editor a cámara lenta. Casi no lo he puesto ya. Este dice, tocas los hombros y este cabrón pegando puñetazos. Eh… No sé o Mike Tyson, pero Mike Tyson jamás ha entrenado en pijama. Y esto lo confirmo, que me lo han dicho desde la BBC News. Dale a like, cabrón, suscríbete. Team Reven en los comentarios. Y fóllate a un unicornio. ¿Todo estoy en pollas? ¿Qué es The